Vamos a bailar, esto para todos ustedes, esto que dice Isuela Y esto va especialmente para Juan Morelos y toda su familia esta noche Con todo el sentimiento Y donde está el grito de las mujeres, eso es Vaya para la familia Morelos, vaya Juan Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito ¡Vaya ese sabor! Para Juan Morelos, esta noche Y donde está el grito de las mujeres, eso es Hasta allá atrás, hasta allá atrás Báilete Voy a morir Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito 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 ¡Santimiento! 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 Señores, nosotros tomamos un breve descanso Y en una hora regresamos con más música ¡Más éxito del Grupo Sayang! ¡Regresamos en una hora o más! ¡Se quedan con nuestros amigos de San Juan de Aragón! ¡El Grupo Pien! ¡Fuera! ¡Se quedan en buenas manos señores! Se quedan con nuestros amigos de Grupo Kiel ¡Vamos a bailar! ¡Regresamos! ¡Regresamos! Se quedan en buenas manos, se quedan con los reyes del sabor Grupo Kiel